Queridos hermanos y hermanas, durante vuestras oraciones y fiestas guadalupanas, quiero ofrecer mi agradecimiento y bendición. Sus culturas, tradiciones y presencia en vuestra iglesia son un testimonio de fe y alegría evangélica. Como San Juan Diego, nos acercamos a la Madre de Dios, confiando en su ternura ahora y siempre. Y que Dios bendiga vuestros hogares y familias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dear brothers and sisters, during our prayers and celebrations in honor of Our Lady of Guadalupe, I want to offer my gratitude and blessing. Your cultures, traditions, and presence in our church are a testimony of faith and gospel joy. Like San Juan Diego, we draw near to the Mother of God, trusting in her tenderness and protection. May Our Lady of Guadalupe and San Juan Diego be with us now and always. And may God bless our homes and families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.